yo te voy a decir una cosa en teatro musical aquí no hay uno maduro como grupo ahora como grupo ahora como cantante él canta muy bien gustosos los invito a que vayan ya mismo a nuestro en vivo del gusto de las 12 en nuestro canal de youtube suscríbanse activen la campanita de notificaciones e interactúen con nosotros con todo el gusto gusto de las 12 amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 y pibul que se hizo su fortuna y ya mira el pibul era la gran estafa montarse en los temas por ejemplo no dejo hablar no es la verdad pero que así muchísimo mi amor no es la gran estafa hay muchas estafadores pero porque tú no ponen una posición ahí es que tu marquilla pero y wisin de wisin y yandel no yo 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 no ellos tenían sus temas ellos tenían sus temas originales medio millón de copias obligados w el sobreviviente con yandel oh y ya yo tenía obtenía otro mérito tenía otro mérito henry henry camina aquí para allá de allá para acá y dice aventura y ya bueno pero eso hay mucho el día que son la gran estafa no buenas señores es hora cómo están bien es hora de que desde que tú hablaste de wisin se me se me subían los feres yo soy wisin lover ahí está desde siempre juan carlos tú sabes que yo te quiero y de verdad es real es verídico es un nuevo y no es por nada pero la estrella de ese dúo era wisin no es verdad claro eso yandel es que lo estoy confundiendo hay uno que ahora sí mi amor ahora sí tú ves ya te quiero más yandel yandel nada más voceaba no yandel cantaba también no realmente lo de yandel era que él entonaba eso es lo que hacía y le daba el boche sí pero por ejemplo hay perdón zora zion y leno dime dime de leno por ejemplo de la orquesta de omega pedro era la gran estafa es decir acarícialo no 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 buena criminal es de jowell y randy a mí jowell no era nada randy era la pala de ese dúo jowell era la gran estafa no 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 jowell era loco pero randy no está loca bueno vamos buenas por ejemplo tú sabes quién fue la mayor estafa en la música el cuarto negro que tenía en la afro es que yo nunca lo vi ni haciendo corte estaba ahí como seguridad de ellos que era muerte oye tú buscas todo digo de negro y no canta ni medio de droga porque todo mi el otro igual sí pero ese yo creo que esa fue la mayor estafa de la música yo le puse la portada de negro oye que la portada de negro para completar altita que son una estafa entonces la gran estafa oye mili vanili se recuerdan mili vanili fue la gran estafa en los ochenta del dúo el dúo que pegó varias canciones y después se descubrió que no eran ellos que cantaban ah sí pero entonces sí 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 entonces ahora hay un meme un meme de que mili vanili viendo ahora todos los tiktokers haciendo lip sync y ellos como que ok señor una cosa que fue la gran estafa el complemento de la mariposa serán y chera la figura exacto en la polomímica sí me fui lejos ahí sí te fuiste lejos yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo que lo anunciaban las mariposas para diciembre venían a recoger esos mexicanos mira me ponen por aquí de que pitbull se chupó a omani creo que se enseña la foto ahí nadie lo conoce es el que canta la canción el taxista 800 800 millones de vistas solo en youtube pero como así que se chupó que es eso o sea que se lo comió él fue el que creó esa canción es el taxista y pitbull se la chupó bueno pero si ellos tuvieron que hacer unos acuerdos y si se pegó por pitbull se pegó por pitbull se pegaron feo yo te envíe justin vivir ahí no me sí para mí es tan lindo tenía viveristas si era una chica la viverista le gustan los víveres yo exacto exactamente la graneta los jonah brother no claro que sí el dúo confusivo pero del esposo de sándabé rocal como que se llama los dos tienen talento tienen mucho talento porque siempre va a haber uno que le pone más empeño y que también conecta más con la gente pero los dos tienen talento mira del grupo ahora cuando estaba javier grullón jay jay y mani cruz pero no espérate espérate pero no como cantante no no pero en sus áreas yo te voy a decir una cosa en teatro musical aquí no hay uno maduro no javier es espectacular bailarín profesional pero como grupo ahora como el canta muy bien muy bien buenas compraste un pleito hay cuidado y cuidado con cualquiera adelante buenas tardes hermano hable él tiene paletes mamá el chipero y el fierro fierro van ahí cabeza con cabeza cuando los dos no sabes tú sabes cuál fue el cuadro fue la etapa una copia de janty beaver en hoy la gran estafa fue victoria beckham no cantaba nada pero estaba buenísimo era muy fea en su época no 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 decían atacar a un hombre yo no me acuerdo dime viste el bla la fama por ejemplo la gran etapa por ejemplo cuando salió kiko el crazy y cómo se llama el otro y el cherry la gran etapa el cherry la gran etapa la gran etapa es verdad ellos salieron juntos verdad no no fue que salieron juntos que salieron como los padrinos mágicos como hicieron un paletema hicieron un paletema hicieron un paletema claro porque unos cabellos rosados y otros con el cabello verde Cosmo y Wanda buenas me encantaban esa muñequita señores yo creo que con esta yo voy a matar carlito wey y crazy design y que me dipente ya lo dijimos mi amor y quien es la etapa ahí pero ya nosotros lo dijimos ese pero para no pero para ella yo no vi eso está bien pero para quien para ti quien es la etapa ahí huyó la televisión la televisión dominicana tuvo una gran etapa la televisión dominicana tuvo una gran etapa cuál el maestro varia ese era el de ayer que estábamos hablando que tu aprendiste con el maestro varia atención se aprendía mucho atención a las mujeres que quieren hacer ponme una cuerda conmigo un día más Roberto que quieren cambiar la goma de su carro usted aplique esta técnica ya si el maestro varia huela conmigo un marro el mecánica por televisión se llamó el programa buen programa yo creo que acuerda con un buen programa mi amito la gran etapa malísimo el programa malísimo no enseñaba nada buenas lo calurador que tenemos producto usted se basta a beber este vaso de agua mi hermano kelvin tranquilo mire la cosa no la llegué a hacer lo que le pregunté el día porque eran de que los tres muy favoritos y no me dejaba hacerlo usted sabe de lo que le hablo no está sí claro y de lo la 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 gran la gran etapa la gran etapa mil y vannelli ya lo dijimos que le ponían la 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 el sonido atrás que ellos nunca cantaban bien lo dijimos sí así es claro lo pepe la gran etapa lo pepe ni cauli de la mota cantando cantando como cantando cantando te va a llamar te va a llamar te va a llamar oye metió un dinero metió un dinero en ese CD de hecho ese CD que no te gustaba ni cauli ese CD yo lo tengo calzándome la puerta del baño eh tengo el CD de ni cauli que me está calzando la puerta del baño lo grande que yo te yo demostré que yo me la sé la canción de ni cauli a mí me pasa igual no me canso de esperar que vuelva un día y me digas de sabría también me pasa igual que tema estamos hablando de la gran etapa entonces para que la traga con la cocina si se está hablando de narco y yo digo vea vea que hay carraquillo lo estoy mezclando en el tema hay saludos que no se dan en medio si no iba bueno la gran etapa tengo otra señores oigan estoy excavando la mente si Anais Anais no si 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 se si 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 no pero en mi opinión entiendo que ella es la gran estufa digo la gran que tengo un humorístico de igual los rodríguez fin y rodríguez pero pegaron no 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 se ha muerto ninguno el de los árabes no estamos hablando de los rodríguez no sé yo no me voy a meter en vaina de humorista buenas a la cabadera y de verdad para mayor estado que fue riqui mota es abusado llevando realizando ayer se lo llamando para el canta de poder antonizando entonces que cantaba desde el grupo de él era albert hernández un muchacho que está muy bien cuando comenzó a pegar los demás lo sacó y el equipo de agua pico nada más lo iría pico una cosita hay que traer al primo para acá y que rafael alway y felipe si la gran estafa era felipeña mi respeto mi respeto por por el tiempo por el tiempo porque eso es algo que se respeto pero 60 vídeos hablando de mi buenas hasta la de quitar pero señores a ustedes a ustedes para olvidar la etapa más notoria que ahora mismo señores la gran estafa toda la razón buenas está lleno de razones buenas adelante que la gran estafa guerra aquí aquí negro en este lado tú sabes quién fue la gran etapa que yo fui al chado galón de gasolina y me dijeron mira si compra otro galón de gasolina y me dijeron mira si recuerden 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 que la gran etapa que no es que no es de gente oiga me lo de la gran etapa no es de gente que ya o no ten pegado lo que sea es que no ten que usted que se tiraron una carrera pero que lamentablemente el querido el querido de marro bueno y ahí mío claro eso sí la gran etapa pero con que habló de la segunda base que una novia que tienen por fuera por un político serio puesto que él fue diputado fue un claro diputado del pld por porto plata en el mismo golpe cual es la gran etapa buena el maestro a quito casa blanca el día y sale el 100 al revés el del 20 y sale el 0 2 el maestro la atención maestro atención lo que pasa es maestro esto esto es un poder un cuento ciertamente de la región de brujos que tuvo la televisión dominicana la gran etapa forma de trocar dini sí claro buenas hay un muchacho que yo no me acuerdo como bueno creo que como un señor yo no me acuerdo como él se llama que creo que él está en el programa de la 12 en el 9 el querido como el querido no 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 él era gordito y ahora está flaco y un programa de hombre y este mismo yo ver ahora es un segmento con bueno porque ya se queda callada es ahora ver vuelve llama y puso me está muy rápido el programa de radio papi la dejó la dejó ahí tres segundos me callada buenas mi amor pero es que tú me saca del aire demasiado rato explica y dos horas explica y tú vamos pero más rápido que no te puedo hablar porque no no me van a entender la rosmaría entonces la rosmaría bueno yo te voy a decir una cosa la rosmaría tiene mucho talento yo respeto tu opinión no pero la rosmaría ya se ha debatido el tema de que que la tienen frenada juegatela al final tienen frenada más que la rosa no su casa disquera tiene un tema tiene un tema más que la rosmaría a mí me gusta la rosa le puedo cerrar ya gracias un beso para ti bueno bueno en la nueva etapa del mismo golpe juegatela adelante no se oye un poquito del teléfono que se oye muy atrayado cada vez que usted nos llama el un charlatán y el año que viene yo lo compro vamos a ver qué dice nuestro amigo hablamos de los artistas que han sido la gran estafa dice torre de la paz fue una gran estafa el que siempre preguntaba señores pero los varones de rvd era un lujo o por no había uno que no era para un varón sí por eso no son problemas pero porque te digo son datos quien fue la gran estafa bien de los pepe es el que está preso es uno que está bueno luego pero como ya no te lo hay que le pasó a la grande después que se cayó no se ha oído la pararon no ya no tengo que decir que ya sigue tocando en el área de la ciudad gracias hermano buenas espérate señores pues quieras acercar una perrima pero el sol ey está normal viejo ñongo le voy a dar una que va a ser una estafa en par de años pero una gran estafa deportiva el chinito ese de Anahá ya están hablando que le van a dar 600 millones pero una gente que picha y bate no dura mucho no pero 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 mientras tanto y baby ru y baby ru entonces mira ya él puede el puede mañana lesionarse o tan y puede mañana lesionarse y no jugamos a pelota y no fue una estafa no pero él lo está forzando la sacó dos veces ayer y poncho 10 el brazo el brazo lo está forzando el brazo lo está forzando los brazos ninguno vinieron para pichar porque demasiado dinero a una persona que se ve explotar ya mismo en 3 o 2 años eso es lo que tú estás vaticinando pero no necesariamente va a ser así y baby ru duró más y sin producto exacto y llegaba prendido al play claro por eso es gracias a dios que yo no juego pelota te digo quien fue la gran estafa de la televisión de los años 2000 que en jenny brito y el reto se mantiene no el bacharán muy fuerte no pero no fue no fue la gran estafa buenas oye dije dj navíla buenas saludos mi gente un fuerte abrazo para todos ustedes saben quién fue una gran estafa el bonito quique porque una vez voy a subir el gusto el gusto de las 12